La verdad que muy preocupados por un artículo de la prensa italiana que hizo rumores a partir de, entremezclando un poco también la salud del Papa, problemas internos dentro del Vaticano y mencionó una posible renuncia del sumo pontífice. ¿Qué hay de cierto, Sergio, en todo esto? No, yo entiendo que haya levantado polvareda esto en el día de hoy, pero la verdad es que no tiene ningún asidero, absolutamente ninguno, el Papa se está recuperando muy bien de la operación por diverticulitis en el colon del 4 de julio, no es cierto, algo que le venía causando algunas molestias, se está recuperando muy bien, me dicen las fuentes con quienes yo hablé durante el día, que está en un 90% recuperado, está prácticamente volviendo a toda su actividad habitual, tiene un viaje entre el 12 y el 15 de septiembre a Hungría y Eslovaquia y está confirmado, así que no tiene absolutamente ningún fundamento esto, insisto, su salud está muy bien, se está recuperando, inclusive hasta me atrevería a decir que está mejor que antes, porque antes tenía esta molestia por los divertículos y ahora ya no lo tiene. La operación fue un poco más grande de lo previsto porque no se pudo hacer de modo laparoscópico, porque tenía una antigua operación, tenía algunas cicatrices y eso impedía ese método, entonces hubo que hacerlo por el método tradicional y esto hizo que estuviera más tiempo internado para su recuperación, no es cierto, pero realmente está muy bien, no tiene ningún asidero, y bueno, me parece que hay que llevarle de tranquilidad a la gente, insisto, porque el Papa está muy bien. A propósito de lo de Afganistán, ¿cuáles son las medidas que se empieza a tomar la Iglesia? ¿Qué postura va a tomar el sumo pontífice ante este problema tan preocupante? Hay una versión periodística que está circulando, que él a través del presidente de Turquía, Erdogan, están estableciendo un puente de diálogo con los talibán para ver si pueden abrir un corredor humanitario para sacar a mucha gente que realmente está desesperada, no es cierto. De todas maneras, ya había habido algunos pronunciamientos de la Iglesia en Italia, la Iglesia católica, de las comunidades evangélicas, para repetir un poco un esquema que se armó cuando fue lo de Siria, que también se armó como una especie de corredor humanitario, y mucha gente fue alojada en Italia, incluso en templos católicos y evangélicos, y después se los ayudó hacia una integración en Italia, porque eso también es muy importante, no solo hay que decir, bueno, hay que abrir las puertas, sino ayudarlos a una integración, ¿no es cierto? En ese país tienen que aprender la lengua, tienen que tener alguna posibilidad de sustento laboral. Bueno, todo eso otra vez se está blandiendo en este caso los afganos, vamos a ver hasta dónde se llegan a esta cuestión, es todo muy reciente, pero obviamente hay una gran preocupación por la situación de muchos afganos, que realmente están muy preocupados con esta presencia de los talibán, que realmente por los antecedentes mete mucho, pero mucho miedo, ¿no?